Por cierto, hicieron un alboroto con la liberación del espía norteamericano. No, no es espía y lo recibió Donald Trump. No es espía. Algunos dijeron, no era ningún espía. No, no es ningún espía y lo recibió Donald Trump. Vaya usted a ver cuántos norteamericanos han liberado en el mundo y lo ha recibido Donald Trump. Vaya a ver. No es espía, pero lo recibió Donald Trump. ¿Dónde está ahorita? Búsquenlo, pues. Ah, nos quitamos nosotros, decimos, un potencial problema. Porque los espías para el imperialismo son desechables. Absolutamente desechables. El que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Qué significa que son desechables? Que ellos les aseguran allá a su familia tales y cuales cosas y tu vida no vale nada. Y no vale nada es que disponen de la vida de esa persona. Y era la excusa perfecta que ellos andaban buscando. Por eso el show montado por el señor Doug Robinson, que era el ex encargado de negocio aquí en Venezuela, cuando el motín o el desorden que hubo en el Sevín. Porque ese era el plan de ellos, ese era el verdadero plan de ellos. Ahora, el problema de ellos allá. Ahora, ¿qué le van a preguntar a ese señor? ¿A usted lo torturaron en Venezuela? Pregúntenle, pues, para ver si alguien lo tocó. ¿A usted lo trataron mal en Venezuela? Para ver si alguien lo trató mal. ¿Usted vio que torturaron a alguien? Porque esos son los chismes que va a la derecha a decir allá en Estados Unidos. Nos quitamos ese problema y se lo mandamos a ellos, nosotros. Y seguimos aquí. La revolución no ha perdido absolutamente nada. Más bien, enviamos un mensaje claro y contundente al mundo. Fue identificado un espía, no cumplió con su misión, y lo largamos de aquí. Igual que no cumplió con su misión Todd Robinson, ni cumplió con su misión el anterior encargado de negocio. Se fueron con el rabo entre las piernas. No han podido ni podrán con la revolución bolivariana. He dicho, he dicho. Algunos se desesperan y se ponen así y loquean. Ajá, mira, Dios dado Dios. Claro que es un espía. Toma, sin truco ni maña, el mazo no engaña, papá. Sin truco ni maña. Cuando yo le digo algo aquí en este programa, parece que nadie ha salido. Lizeta, en cuatro años, cuatro años que tiene este programa ya. Qué locura, Dios mío. Cuatro años, nadie ha salido a desmentir lo que yo digo aquí. Nadie. Ni nos han dicho, no, eso es mentira, mentira. Acuérdense que cuando yo digo esto, compadre, le tengo esto. Esto. Sabemos lo que decimos. Ahora, Joshua Hall es problema de los gringos. Ojalá que no le pase nada allá en Estados Unidos. Porque no cumplió la misión que le encomendaron. No la cumplió. Fue descubierto. Y fue descubierto porque dejó el rabo afuera. Y nuestros servicios de inteligencia son extraordinariamente eficientes. Así digan. Lo contrario, algunos. O algunas. Gracias. Gracias.